¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para los trabalenguas? Sí, sí. Hola, Ana María, Manuel y María Angelina, también bienvenidos. Gracias, profesor. Hola, Ana Rivas y Mónica, también bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, Ciro, bienvenido Ciro y Erasmo también. Good evening, teacher. Hi, Jenny and Thelma, bienvenidas. Hello, teacher. Hello. Claudia, Roxana e Ingrid, bienvenidas. Good evening, teacher. Hello. Brenda Benítez, hello. Catiana y Alicia, bienvenidas también. Good evening. Gracias, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello. AXA, bienvenida también. Welcome to the class. Hi, teacher. Good evening. Hello. Hi, Eric. Good evening. Vamos a ver, ¿qué más es por acá? ¿Qué me hace falta? All right. Creo que ya los mencioné y las mencioné a todas y todos. OK. Excellent. All right. Let's see. Vamos a empezar entonces. Tongue Twister. El primerito, ¿verdad? Can you can a can as a can or can a can? Facilito, ¿verdad? Easy. Vamos a ver. Empezamos con... Let's see Mónica María. Vamos a ver, Mónica. Lista. Can you can a can as a can or can a can? Easy, right? Excellent. Let's see Thelma. Tell me. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Thank you. Sandra Melissa. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Creo que está muy fácil. Vamos a pasar al otro mejor. Vamos a ver, Paola. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Creo que lo challenging y lo difícil de este es que hay palabras que cambian la pronunciación, pero aunque todos vayan igual, eso es lo complicado, entre comillas. Vamos a ver, Navy. Can you can a can as a can or can a can? Okay. As a can or can a can. Okay. Let's see. Katia. Excellent, Navy. Katia. Let's see. Okay. Can you can a can as a can or can a can? Okay. Perfect. Ingrid. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Vamos a ver, Rosa Maria. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Nice. Ana Maria. You can do it. Ana Maria. No se nos esconde. Ana Maria. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Nice. Vamos a ver, Olga. Can you can a can as a can or can a can? Okay. Perfect. Alicia. Can you can a can as a can or can a can or can a can? Uh-huh. Can a can. Okay. Thank you. Vamos a ver, Silvia. Can you can a can as a can or can a can? Okay. Perfect. Maria Angelina. Let's see. Okay. Can you can a can as a can or can a can? Okay. Okay. Vamos a ver. AXA. Can you can a can as a can or can a can? Uh-huh. As a can or can a can. Okay. Vamos a ver, Manuel. Can you can a can as a can or can a can a can? Uh-huh. 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 Karen. Can you can a can as a can or can a can? Uh-huh. As a can or can a can. Uh-huh. Perfect. Katiana. Can you can a can as a can or can a can? Okay. Perfect. Vamos a ver, Jenny y Bet. Okay. Okay. Can you can a can as a can or can a can? Okay. That was easy. Eric, Eric Cardoza. Eh, ahorita. Espérame. Can you can a can? Eh, can you can a can as a can or can a can? Excellent. Thank you. Vamos a ver, Erasmo. Eh, yo me incorporé hace poquito en yo me perdí de no tengo el documento ese. Eh, no estaba en no estaba en el WhatsApp. No, señor. Ah, okay. Este es lo que estamos es lo que estamos practicando ahorita. Es un pequeño trabalenguas y tenemos otro al final de la clase también. Ya se lo vamos a compartir ahí por chat. Así que por mientras, practíquenlo y ya regreso con usted. Vamos a ver, Ciro. Can you can a can as a can or can a can? Vamos a ver, Ciro. Can you can a can as a can or can a can? Okay, perfect. Eh, Claudia y Roxana. Can you can a can as a can or can a can? Brenda, Brenda, Brenda Benitez. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Vamos a ver, ¿qué más me falta? Fátima. Can you can a can as a can or can a can? Excellent. Y quiero ver, ¿qué? Uh, 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 ¿Qué me falta? Eric Javier, let's see Eric. Can you can a can? Can you can a can a can? Okay, easy, right? Easy. Okay, vamos a ver, Erasmo. Hoy sí, hoy sí, listo. Ya ahorita. Afilado, bien. no lo escuchamos Erasmo bien, ahorita can you can can as a can as a can as a caner can a can can a can ok, excellent alright, creo que ya me lo dijeron todo verdad, alright, nada más les voy a mostrar el último por si alguien no estuvo ahí en Whatsapp ahorita les muestro el último para que lo practiquemos en cualquier momento ahí el momento que tengamos acá en la clase ok, dice where she sits, she shines and where she shines, she sits ok es ese shine ok, shine en Spanish no tiene sentido en español donde se sienta brilla y donde brilla se sienta o sea no tiene sentido para nada ok, pero en inglés es lo complicado where she sits she shines and where she shines she sits ok así que en cualquier momento ahí que no esté participando alguien más usted recuerda que tengo que practicar el tongue twister el último así que ese va a ser el reto antes de irnos eh antes de irnos alright ok people vamos a ver tengo un par de prácticas para el día de ahora van a ser muy cortitas ok en algunas vamos a trabajar en grupitos para acordarnos de algunos de los temas que vimos anteriormente y una de las primeras prácticas que tenemos es formular preguntas creo que es bastante necesario eh tener en cuenta el siempre tratar de formular bien las preguntas con la estructura correcta ya que normalmente cuando tenemos una conversación con otra persona y queremos hacer una pregunta muchas veces siento que es uno de los uno de los eh una de las partes más complicadas del idioma porque tenemos que saber los diferentes los diferentes eh si no fue la palabra ahorita auxiliares que tenemos ok porque sabemos que podemos hacer preguntas con is podemos hacer preguntas con do incluso ahorita que acabamos de ver el can verdad también podemos hacer preguntas con eso sin embargo creo que las más comunes son las preguntas con do o con das ok por lo tanto esas son las que vamos a practicar ahorita más adelante cuando vean otros temas pues también se va a volver a revisar esta parte de las preguntas pero por lo menos la parte la base creo que creo que espero yo que la tengamos bien bien practicada ok así que solo por eso vamos a hacer un par de prácticas con formular la pregunta y luego le voy a hacer un par de preguntas ok para que me la respondan así que empezamos acá tengo tres preguntas nos he dicho tres respuestas y vamos a tratar de formular las preguntas recuerden que en algún en algunos casos tenemos más de una WH word correcta ok no solamente una sino que muchas veces podemos utilizar when pero también con la misma respuesta podemos utilizar una pregunta con what así que todo va a depender en la sección en la que usted se quiera enfocar para que eso sea la respuesta ok así que vamos a ver la primera dice I play soccer in the stadium I play soccer in the stadium vamos a ver le voy a preguntar a Paola let's say Paola me ayuda por favor where do you play soccer where do you play soccer ok I play soccer in the stadium ok así que ahí tenemos una pregunta facilita utilizamos el do verdad porque es el correspondiente a you así que estamos excellent ok the next one dice she plays video games in her free time de hecho acá vamos a tener dos opciones de preguntas pero van a ser con WH words diferentes ok así que vamos a ver ahorita quiero que la formule que vea si va respetando todos los todos los elementos en orden y que pensemos en las dos opciones verdad si usted tiene una no hay problema pero si de repente cree o quiere intentar con otra no hay problema vamos a ver Katiana que eso con usted what time she plays video games what time what time she plays video games ok play ok play ok eso le voy a decir justamente ahora y me hace falta el auxiliar acuérdese que tenemos que poner do or does entonces donde lo pongo entre what time entre time y she ok excelente what time does she play video games excelente ahí tenemos entonces la primera pregunta ahora será que tenemos una hora en la respuesta no 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 tenemos una hora concreta por lo tanto no podemos hacer una pregunta con what time entonces por cuál lo sustituimos eh when 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 does she play video games video games entonces ahí lo tenemos perfecto ok excellent vamos a ver alguien piensa en otra opción de pregunta que tenemos acá con una WH word diferente what do you do teaching what do you do donde o como in your free time in your free time in your free time está casi correcta nada más que acá no estamos respetando el sujeto si respetamos el sujeto como sería ah what does she what does she do what does y el she verdad y de ahí lo demás falta un elemento what does she do in her free time her free time porque no es el mío verdad sino que el de ella ajá entonces ahí tenemos que acoplarlo eh a la a lo que tenemos en la respuesta verdad what does she do in her free time ok excelente alright entonces ahí tenemos las dos opciones de pregunta para esta respuesta vamos con la siguiente acá también vamos a tener dos ok dice I go to the gym on Mondays Wednesdays and Fridays I go to the gym on Mondays Wednesdays and Fridays vamos a ver when 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 do you go to the gym ok when do you go to the gym excelente I go to the gym on Mondays Wednesdays and Fridays ok ahí tenemos una que está preguntando cuándo verdad en ese caso igual es creo que es lo mejor porque no tenemos una hora específica vamos a ver tenemos alguna otra pregunta teacher y no lo podemos hacer utilizando los los adverbios adverbios verdad los frecuencias ajá con how often como sería entonces la completa how often how often do you do you go to the gym how often do you go to the gym ok aunque no estamos utilizando un frecuenciador en realidad nos está diciendo que tan a menudo verdad entonces si yo dijera por ejemplo I sometimes go to the gym no le queda claro a la otra persona en realidad que días voy ok solamente le dije a veces verdad o algunas veces entonces esta pregunta con esa respuesta tienen concordancia porque cuando se le preguntan mire que tan seguido las ah usted ya dice los días específicos en los que va verdad y no hay ningún problema con que demos esa respuesta ok no que lo más indicado sería utilizar un frecuenciador verdad pero si usted quiere ser específico y decir los días en los que va usualmente no hay ningún problema así que también esa es aceptada alright y ahora que me dijo ese entonces tenemos una tercera vamos a ver quién se atreve a formular la tercera what days what days did you go to the gym en ese caso con what days no es posible no porque cuando hablamos con days tendríamos que utilizar which days cuáles días pero en el caso de which no lo hemos visto por lo menos en esta clase bueno no lo vimos no lo practicamos así que para no confundirlos voy a dejar que en otros módulos les expliquen de una mejor manera a qué se refiere which ok así que vamos a evitar utilizar esa parada ¿alguna otra? teacher ajá no sé si es correcto pero yo pienso que what do you do on on Monday Wednesday and Friday yes what do you do on Mondays Wednesdays and Fridays ahora esta pregunta puede sonar algo invasora ¿verdad? porque como que nos quieren controlar específicamente que que hacemos todos los días ¿verdad? y específicamente esos días no hay problema porque de hecho esa estructura de what do you do on se puede utilizar con un día incluso en específico por ejemplo sabemos que la mayoría de personas descansan los domingos ¿verdad? así que podríamos hacer la pregunta what do you do on Sundays ¿ok? para ver qué hace la persona en su tiempo libre ¿verdad? entonces ahí usted empieza a decir todo lo que hace el domingo ¿ok? nada más que en ese caso como nos menciona tres días pues a modo de que quede bien con la respuesta mencionamos los tres días pero también es posible hacerlo únicamente con un solo día que de hecho esa estructura o podría ser también on week el problema es que si mencionamos durante la semana ya metemos al martes y al viernes perdón al martes y al jueves y si fijamos ella no va al gimnasio esos dos días entonces ahí creo que es un poco más complicado pero así como me la dijo está bien ok Mondays Wednesdays and Fridays ok excelente así que como le repito todo va a depender de lo que nosotros queremos dar como respuesta correcta ¿verdad? y eso créanme que nos puede ayudar bastante cuando queremos saber información de alguien más ¿ok? usted dice ah mire le voy a preguntar en un lugar ¿verdad? entonces ya usted empieza ah para el lugar hago la pregunta con where entonces ya usted empieza a formular la oración en su cabeza ¿verdad? siguiendo pues las estructuras que hemos visto entonces para eso nos ayudan esos ejercicios ok alright ahora vamos a pasar entonces a las preguntas ok le voy a hacer un par de preguntas por acá para ver cómo andamos en las respuestas ok nada más un minuto ok acá tengo un par de preguntas y se las voy a hacer así de manera aleatoria a unas cuantas personas le estoy ayudando acá ya con el verbo que tiene que utilizar ok para facilitarle un poco más las cosas pero tenemos que fijarnos de quién están preguntando y el tipo de pregunta que nos están haciendo ok así que empiezo la primera pregunta dice how often do you eat pupusas in the morning how often do you eat pupusas in the morning vamos a preguntarle a Sandra how often do you eat pupusas in the morning Sandra yes I eat pupusas in the morning how often ajá ¿qué tan seguido o qué tan a menudo ah sorry sorry ajá no problem sometimes ajá I sometimes I sometimes eat I sometimes eat pupusas in the morning in the morning excellent ok recuerde que en la mayoría de preguntas de información respondemos de manera completa right ahora vamos con una pregunta bueno vamos a hacer con la misma pregunta antes de pasar a la otra how often do you eat pupusas in the morning Ana Rivas how often do you eat pupusas in the morning la primera siempre ajá I hardly ever eat pupusas in the morning ok I hardly ever eat pupusas in the morning excellent ahora sí vamos con la segunda la segunda va para dice how often does your sister drink coffee in the afternoon primero le voy a preguntar si tiene hermana ¿verdad? si tiene hermana pues aplica la pregunta si no no ¿verdad? vamos a ver Mónica Benítez do you have a sister Mónica? sure ok ok how often does your sister drink coffee in the morning ¿verdad? yo no me pregunto ¿verdad? no me pregunto ¿verdad? yes yes how often does your sister drink coffee in the afternoon my sister always drink coffee in the afternoon ok my sister always drinks ajá ahí sí le ponemos la S ¿verdad? porque estamos hablando de ella ajá drinks coffee in the afternoon excellent vamos a ver Ana María si me sale ok do you have a sister tiene hermana yes how often does your sister drink coffee in the afternoon usually drink coffee in the afternoon ok nada más me hizo falta el sujeto ¿de quién estamos hablando? eso va al principio do the la persona la persona ajá sí ajá ok otra vez ajá sí sí usuality drink coffee in the afternoon ok she usually drinks coffee usually drink coffee in the afternoon acá hay que acuerden siempre la tercera persona hasta que le ponemos la S eh Alberto ok excellent vamos con un tipo de pregunta diferente veamos que ahora es una yes no question ¿verdad? una yes no question y la pregunta es cuando you ever vamos a ver si nos acordamos cómo responderla empiezo con Ciro vamos a ver Ciro do you ever play video games in your cell phone yes yes I ever I play video game in my cell my cell phone ajá in my cell phone ok en ese caso Ciro como es una pregunta de sí o no podemos responder con yes I do ¿verdad? así de fácil o incluso le podemos poner un frecuenciador por ejemplo yes I usually do yes I sometimes do ok para hacerlo corto también se puede responder con la oración completa pero para hacerlo más sencillo se puede hacer de manera corta yes I do yes I do ¿verdad? excel ok vamos a ver la misma pregunta do you ever play video games in your cell phone vamos con Claudia Roxana do you ever play video games in your cell phone no I don't no I don't ¿verdad? así de fácil no I don't ok excellent vamos a ver hay dos manitas levantadas Katiana let's see Katiana yes I sometimes do yes I sometimes do excellent ok perfect vamos con la siguiente pregunta does your boss ever listen to music at work ahora ya no es pregunta personal sino que estamos hablando de otra persona ¿verdad? en ese caso sería el jefe ok does your boss ever listen to music at work ok vamos a ver vamos a preguntar a jefe el jefe vamos a ver vamos a preguntar a let's see Paola vamos a ver Paola does your boss ever listen to music at work no he doesn't no he doesn't ok excellent Olga does your boss ever listen to music at work yes yes he does yes he does ok yes he does excellent vamos a ver la siguiente pregunta dice do you eat any pasta in your house do you eat any pasta in your house vamos a ver maybe do you eat any pasta in your house no I don't no I don't ok perfect let's see the next question does your father drink any beer does your father drink any beer vamos a ver le vamos a preguntar a Jandal let's see Jandal does your father drink any beer no he doesn't no he doesn't excellent ok no he doesn't vamos a ver eh Eric Cardoza does your father drink any beer no he doesn't no he doesn't ok excellent y vamos con la última pregunta where do you live where do you live 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 en este caso es significa vivir ok where do you live esa sería la pregunta vamos a ver Katia Lorena where do you live I sería I live I live in Santa Tecla City in Santa Tecla City excellent vamos a ver María Angelina where do you live I live Santiago Texacoango City ok nice 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 vamos a ver Ingrid where do you live I live in Soyapango City ok en Soyapango nice Rosa María where do you live I live in Candelaria City en Candelaria oh wow somos de bastantes lugares diferentes ya veo Telma where do you live Telma I live in San Salvador City in San Salvador City ok perfect entonces ok para que vean verdad que acá en este caso es importante saber formularlas y también es muy importante saber responder las preguntas ok excellent ahora vamos a hacer una actividad en grupitos ok y lo que vamos a hacer es lo siguiente ahorita se los muestro alright en su grupo van a trabajar en grupos de tres ok en su grupo tienen que elegir dos cosas primero primero se van a poner de acuerdo para elegir una persona famosa ok eso va a ser lo primero que tiene que ponerse de acuerdo una famosa una persona famosa segundo van a elegir una celebración ok puede ser por ejemplo Mother's Day puede ser Valentine's Day puede ser Christmas puede ser Birthday puede ser Halloween puede ser Independence Day ok cualquier celebración que tengamos en el año esas dos tienen que mantenerlas en mente ok el personaje porque vamos a describir que es lo que hace ese personaje durante esa celebración ok así que no sé si de repente quieren hablar de Shakira verdad ahí se van a inventar unas oraciones sobre lo que Shakira hace en la celebración que usted elija ok todos en el grupo tienen que tener la misma ok así que se ponen de acuerdo primero en esas dos cosas alright punto número dos van a hacer oraciones sobre lo que esa persona famosa come o no come o toma o no toma en esa celebración ok entonces eso sería lo otro que vamos a hacer así que personaje celebración y luego empezamos a hacer oraciones se acuerda que anteriormente hicimos el nuestro verdad por ejemplo usted me dijeron lo que comían o lo que no comían para el desayuno para el almuerzo para la cena ahora lo vamos a poner en práctica con una tercera persona porque quiero que practiquemos primero lo que vimos de comida y también quiero que nos acostumbremos a poner el a s a los verbos ok cuando sean afirmativos verdad en caso es negativo vamos a utilizar doesn't entonces también quiero que nos acostumbremos a utilizar esa estructura ok y hasta cierto punto también vamos a utilizar some y any se acuerda cuando utilizamos some y any dijimos que some era para afirmativo verdad y any era para negativos some dijimos que lo podemos utilizar con plurales y any únicamente con singulares son los que no son contables verdad y por acá tengo un par de oraciones para que las veamos yo he escribido unas oraciones sobre message ok sobre como él celebraba San Valentine's Day y ustedes me van a ayudar a identificar cualquiera de estos elementos si usted ve comida me dice cuál comida es si ve some or any me dice cuál es y si ve un frequency advert también me dice cuál es ok en las oraciones para que vean todo lo que yo he incluido en las oraciones que escribí la primera dice vamos a ver qué elementos de los que tengo acá arriba ven que yo he utilizado en esta oración frequency sometimes 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 que más strawberries strawberries ajá que más eat some 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 entonces si se fija aquí combine todo combine frequency combine comida y combine some or any ok vamos a ver otra messy doesn't eat any chocolate for Valentine's Day que ven acá any 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 y qué más chocolate y chocolate no es contable y no es contable y no es contable excelente ajá vamos a ver acá tengo más dice messy has dinner with his wife for Valentine's Day messy always 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 ajá tengo un frequency adver ajá he has en ese caso es el verbo principal ajá with with sería con verdad pero igual acá como no estamos formulando preguntas no lo no importa pero sí estamos incluyendo ese elemento pero sí en esa oración solo incluí frequency adver messy doesn't drink any beer for Valentine's Day any 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 y beer beer verdad que no es contable ajá que sería cerveza ok eh messy messy never drinks beer for Valentine's Day never never ajá ok y en la y en la en la última también puse never ok entonces si se fija veamos los verbos en algunos casos los cambié porque son afirmativos verdad en otros casos no los cambié porque utilice taza entonces hay que poner atención ahí todos esos pequeños elementos cuando escribamos las oraciones en total le pediría que escriba seis oraciones o más ok seis oraciones o más vamos a tener ahí de cinco a diez minutos para que nos pongamos de acuerdo en las oraciones primero que nos pongamos de acuerdo del personaje ahí usted puede meter cualquier personaje nacional o internacional que usted quiera personaje celebración y luego las oraciones ok utilizando frequency adverse comida some y any ok así que esos son los elementos que usted tiene que incluir en esas oraciones alguna duda no ok recuerde que todos deben todos en el grupo tienen que tener las mismas oraciones al final cuando regresemos al grupo principal voy a elegir a una persona para que esa persona nos lea las oraciones ok así que si son tres en el grupo los tres tienen que tener lo mismo porque solo voy a elegir a una persona así aleatoriamente para que nos lea las oraciones ok cualquier duda si no está seguro de alguna oración cuando ingrese a su grupo pequeño me dice teacher este me puede decir si está bueno esto verdad y me lee la oración para que yo le ayude en esa parte así que vamos a ver vamos a ir a los grupos pequeños y vamos a empezar a trabajar en esto en tres dos uno here we go un cantante cuál cuál es el favorito el mío muy bien no sé qué dicen ustedes yo le digo uno más más común bueno yo no sé por qué no lo dije o más fácil o más fácil de pronunciar bueno no sé cantante dijo puede ser cualquier personaje o o cantante o actor como ustedes prefieran álvaro torres álvaro torres álvaro torres y se pronuncia igual álvaro torres en inglés en ese caso como es nombre principal no hay problema no es nombre original no hay problema y qué celebración va a ser para él para San Valentín San Valentín ahora las preguntas las oraciones las oraciones pensamos en las comidas bebidas pensamos en un frequency adverb en el some en el any álvaro torres sometime y tortillas no porque yo creo que puse 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 en serio álvaro torres eat puse 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 sería correcto porque vamos a ir en orden primero lo que come después lo que bebe y ahí estamos uniendo con míticos all right si vamos voy a ver cómo van los demás grupos ok ok hello sometimes Sí, 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 sí ¿Y qué no come? ¿O qué no toma? ¿O qué no hace? ¿Quién es? ¿Quién es el que no toma? Ariana Grande Ah, Ariana Grande, ok Ahí puede ser inventado, ahí todo puede ser inventado, sí Dice que Ariana Grande come pocosas, no hay problema Ah, no come pocosas en Navidad Yo no sé quién es Ariana Grande Sería Ariana Grande 12 y en hipopusa En hipopusa ¿Cómo fue? Ariana Grande, 12, eat any pupusas For Christmas For Christmas Uh-huh Leú 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 cambiemos cambiémoslo para más fácil Ronaldo usually do exercise before a game antes de un partido ahí solo tendríamos que cambiar el verbo porque como están afirmativos sería that's exercise that's exercise that's exercise 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 hello hello y 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 ¿Quién es el personaje? J-Lo J-Lo ¿Cómo dijo esta lady? ¿Otra vez, lady? J-Lo Always Has dinner With his Hostel For Christmas Day J-Lo always Has dinner With Hair house Her husband For Christmas For Christmas Ok Sigamos Voy a ver Cómo van los demás grupos Ok Hello Grappens 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 Hello teacher Hello teacher J-Lo sometimes It's Hello teacher J-Lo sometimes It's Some Great Christmas Day Así Yes Dijeron J-Lo Sí Ah Ok Por ahí Ya 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 Es 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 ¿Cuánto llevamos? Dos Para dos Ok Ya Unos dos minutitos Nos van a quedar Sé que Voy a ver Cómo mando Más grupos Y Ya casi Regresamos Al grupo Ok Ok Thank you Thank you Eat Comer Any Chocolate For Valentine's Day Teacher Pero Pero el chocolate Es contable O está hablando De la bebida Ahí está hablando Que lo come Eh Si es Bueno en mi caso Está hablando De la bebida Si es bebida No es contable Pero si es O sea Un chocolate Un Un Una barrita Ajá Una barrita Un bonobón Le voy a decir En ese caso Si es contable Ajá Ah ok Pero usted puso Messi Doesn't eat Any Ah Eat puse Ajá Ah pues sí Me faltó la S Any chocolates Ajá Entonces ¿Cómo la ponen? Puso Eat Ajá Si Si ponen Eat Tendría que poner Chocolates En plural Pero si ponen Drink Tendría que ser En singular Ajá Entonces ¿Cómo la ponen? En bebida En singular En plural Karol G Always Karol G Yeah Entonces sería Karol Karol Dassenberg O Karol G Always 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 Eat Chocolate Chocolates For Christmas For Christmas For Christmas ¿Cuánto llevamos? Seis Ah ok Perfect Ok Si quieren las practican Y voy a ver Cómo van nuestros Últimos dos grupos Porque me hace falta Dos grupos Ok Ok Hello With your mother Hello Oh sería With his mother Porque es de él ¿Verdad? With his mother Yes ¿De quién estamos hablando? De Chayanne Chayanne Ah Ok With his mother For Mother Day ¿Cuánto llevamos ya? Ah ahorita vamos a usted La tercera ahorita Ok Ok But Jendal dijo Chayanne Always Has diner With his mother No His For Mother Day His His mother For Mother Day His mother For Mother Day Mother Day Queremos decir ¿Verdad? No Santa Clara Always Gives 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 Pueden decir Gives Bueno Regalos Se puede decir De dos maneras Creo que la otra Es más fácil Gives Presents Que serían regalos Presents Gives Presents Ajá Ajá Aunque también se puede decir Gifts El problema es que ahí suena Como que se traba lengua Se entra Cos Always Gives Gifts Entonces Para que no se nos trabe mucho Hay que decir Presents Que también se puede Presents Ajá Ok ¿Cuántos llevamos? Una Dos Tres Cinco Ah ok Cinco ¿Verdad? Ok Entonces vamos a regresar Ya a grupo principal Por cuestiones de tiempo Para que podamos leerlas todas Así que A cualquiera de los tres Les va a tocar leerlas Ok Ok Alright Excellent Thank you Vamos a regresar a grupo principal Hello Alright Sí Se nos hubiera dado más tiempo Sí Lo siento No problem Si tienen tres No hay problema Si tienen las seis Pues mucho que mejor Pero si no No se preocupen Ya solo nos quedan Como unos diez minutitos De clase Así que Para ir adelantando Un poquito Por eso lo saqué Ok Vamos a ver entonces Tenemos nueve grupos En total Voy a mencionar A un miembro Del grupo Y me va a leer Solamente tres oraciones Ok Las que usted Las que usted prefiera Ok Ahí estuve escuchando Que estuvieron trabajando Pero que hicimos Un buen trabajo Pero por cuestiones de tiempo Solo me van a decir Tres oraciones Ok Las que ustedes elijan Vamos a ver Grupo número uno Tengo a Ciro Katia Y Rosa María Vamos a ver Rosa María Me lee las oraciones La que usted quiera Tres Ok Santa Claus Sometimes It's Candy Christmas Uh-huh 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 Santa Claus Drinks Some milk With cookies Uh-huh Uh-huh And three Santa Claus Never drinks Bear For Christmas Ok Never drinks Beer Uh-huh Beer Excellent Thank you Excelente Y con Santa Claus Ok Vamos a ver Number two Tenemos a Claudia Yandal Y María Angelina Vamos a ver Yandal Nos lee las oraciones Please Cheyenne 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 Any Drink Wine For Mother's Day Cheyenne Doesn't Eat Some Apple For Mother's Day And Cheyenne Always Has Dinner With His Mother For Mother's Day Ok Ok En la segunda Como es negativa Tenemos que poner Any Any Pero de ahí Nice Ok Thank you so much Vamos a ver Group number four Tenemos a Alicia Permítame I don't know Me salte el tres Quiero ver Ana María Eric Y Sandra Melissa Vamos a ver Sandra Nos lee las oraciones Please Karol G Sometimes It's Fried Potatoes For Christmas Karol G Doesn't Drink Juice For Christmas Y Sería Karol G Doesn't Never Drink Any Water For Christmas Ok En la última Ponemos Doesn't O ponemos Never Pero no hay Que mezclar ambas Así que Estaría bien Si solo decimos Doesn't O si solo decimos Never Entonces sería Karol G Doesn't Drink Any Water For Christmas Excelente Doesn't Drink Any Water For Christmas Ok Excel Number four Vamos a ver Alicia Brenda Y Fátima Ya vamos a preguntar A Fátima Guadalupe Nos lee por favor Las oraciones Only three Sí Ahorita J-Lo Sometimes Eat Some Great Christmas Day J-Lo Doesn't Drink Any Wine Christmas Day J-Lo Doesn't Eat Any Rice Christmas Day Ok Excellent J-Lo ¿Verdad? J-Lo Ok Excelente Vamos a ver Jenny Neidy Y Silvia Vamos a pedir A Jenny Yvette Nos lee las oraciones Please Ok J-Lo Usually Eat Some Grab For Christmas Day J-Lo Doesn't Drink Any Soda For Christmas Day Y J-Lo Always Has Dinner With His Husband For Christmas Day Excellent Thank you So Much Game Number Six Tenemos Erasmo Eric Y Manuel Vamos a ver Eric Javier Nos ayuda Please Con las oraciones Ronaldo Sometimes Eat Hamburger After A Game Ronaldo Rarely Has A Party After A Game Ronaldo Doesn't Eat Any Chocolate Before Again Before Again Excellent Thank you Let's See Number Seven Tenemos A A Karen Y Monica Vamos A Pedir A Karen Bissette Vamos A Karen El Personaje Es Ariana Grande Ariana Grande Sonsai Eat Chicken In The Christmas Ariana Grande Doesn't Any Pupusas For Christmas Ariana Grande Drinks Champagne In The Christmas Se Las Levo Todas Eh Si Dele 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 Bye Eh Ariana Grande Ever Drink Beer For Christmas Ariana Grande Always Eat Grave For Christmas Ok Perfect La Última Es Ariana Grande Usually Dinner Sister In Christmas El Verbo De Ese Sería Eat Dinner Me Imagino Eat Dinner Ok Perfect Thank you Vamos a ver Group number Eight Tenemos a Katiana Olga Y Paola Vamos a ver Paola Nos ayuda Queen Isabel Queen Isabel Queen Isabel Queen Isabel Usually Celebrates Mother Days In Buckingham Palace Queen Isabel Hardly Ever Eats Some Cates With Her Son For Mother's Day Y Three Queen Isabel Drink Some Orange Juice For Mother's Day Excellent Thank you So Much Y Room Number Nine Tenemos A Ingrid Ana Rivas Y A Telma Vamos a ver Ingrid Nos Lee Las Oraciones Please Okay Álvarez Torres Sometimes Eat Puzzles For Balletine's Day Álvarez Torres Always Drinks Chocolate For Balletine's Day Álvarez Torres Never Go To The Gym For Balletine's Never Goes To The Gym Goes For 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 The Tercera Persona Excellent All right Thank you So much Excellent People Entonces Para que Veamos Que Todos Esos Temas Se Pueden Ahí Combinar Okay Para Utilizarlos Con El Simple Present Que Creo Que Es Uno De Los Temas Que Más Utiliza Desde Que Se Aprende El Idioma Hasta Que Lo Podemos De Manera Avanzada El Simple Present Es Uno De Los Más Comunes Y Es Muy Importante Que Nos Acordemos De Esa Regla De La S Siempre Que Utilizamos Tercera Persona Eso Con Práctica Se Va Mejorando Así Que Creo Que Por El momento Estamos Haciendo Un Buen Buen Trabajo Right Okay Entonces Ya Llegamos Casi Al Final Antes De Irme Tenemos El Último Tongue Twister Eh Para Este Tongue Twister Necesito Que Levanten La Mano Lo Que Quieren Participar No Va A Ser Obligación Para Todos Si Usted Quiere Atreverse El Reto Ahí Levante La Mano Y Voy En Orden Con Los Que Van Levantando La Mano Okay Así Que Vamos A ver Rosa María Empiezo Con Where She Sits She Shines And Where She Shines She Sits Excellent Nice Jenny Ivette Where She Sits And Where She Shines She Sits She Sits Okay She Sits Excellent Vamos A ver Erica Cardosa Where She Sits She Shines And Where She Shines She Sits She Sits Excellent Okay Nice Mónica María En Mi Lengua Se Me Nuestraba Where She Sits She Sits And Where She Sits She Sits She Sits Okay Excellent Vamos A ver Fátima Where She Sits She Sits She Sits She Sits Thank You Vamos A ver Axa Es Final Pues Si Yo Sé Que Más Puesto Vamos a Ver Axa Where She Shits She Shines And Where She Shines She Shits Sits Sits A eso No le ponemos La H Perdón La H Okay Aquí Solo sería Sits Sits Vamos a Ver Paola Where Where She Sits She Shines And Where She Shines She Sits She Sits Okay Nice Vamos a ver Quien lo dice Más rápido ¿No María? Where She Sits She Sits She And Where She Sits She Signs And Where She Sits She Sits No She Shines And She Sits She Sits Don't Worry Okay Excellent Ingrid Where She Sits She Shines And Where She She Sits She Sits Okay Excellent And So Maybe Where She Sits She Shines And Where She Shines She Sits She Sits Excellent Vamos a ver, Jandal Where she sits, she shines And where she shines, she sits Excellent, thank you Vamos a ver Ana Rivas Where she sits, she shines And where she shines, she sits Ok, perfect, thank you Y quiero ver, ¿qué me falta? Creo que subieron todos, ¿verdad? Buenas noches, corazón Dígalo usted, teacher Where she sits, she shines And where she shines, she sits Wow, very good teacher Good job Excellent, buen día, buen día No, requiere práctica Créanme que esa trabalenguas cuesta Eso, las letras con la S con la H Confunden, créanlo o no, confunden bastante Entonces, requiere práctica, ¿verdad? Y el punto de ese era Para que veamos las S también Que veamos que ahí Estoy utilizando Simple Present Y creo que es una buena práctica Para la fluidez Créanme que esos dos trabalenguas Si los practican de vez en cuando Nos ayudan a, pues a eso, ¿verdad? Que se nos vaya Ahí despegando un poco la lengua Para la pronunciación Y para la fluidez, ¿ok? Excellent Ok, people Entonces, bueno, eso sería todo De mi parte Les agradezco a todos Su participación Un grupo bastante, bastante activo Esperamos vernos en el próximo módulo Y, pues, si no Nos volveremos a encontrar en el futuro Lo más seguro, ¿ok? Así que, gracias a todos Un gusto conocerlos Y pasen una feliz noche Bye, bye Gracias Gracias, teacher Bye, teacher Thank you, teacher Have a good night You too, bye-bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye